Para yo ser presentador, en el día de hoy voy a presentar una persona súper interesante con un doctorado y una maestría en picadera de tomates. Que no lo muestren, por favor. Aquí el chef invitado de hoy que vive aquí mismo es Anthony. Anthony, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy? Señores, pues miren, yo estoy muy complacido hoy, sobre todo porque he sido invitado especial a esta cocina. Y hoy les tengo una receta muy interesante. Y yo estoy aquí, mírenme de este lado, aquí. Justamente hoy les traigo un bol mexicano. ¿Saben ustedes qué es un bol mexicano, chicos? No. ¿No saben qué es un bol mexicano? Pues hoy Anthony Tejada les trae la receta. Y por aquí tengo todos los ingredientes. Vamos a utilizar un poquito de arroz, pinco, que tengo por aquí ya puesto. Tengo la carne molida, vegetales para hacer el pico de gallo. También tengo maíz, habichuelas, lechuga, crema agria y muy importante, el queso. Me va a faltar el aguacate porque ustedes saben que están escasos en estos momentos. Pero virtualmente tendremos aguacate. Así que usted prepárese porque esta receta va a estar muy, muy rica. A continuación vamos a pasar a sala porque tenemos una entrevista súper interesante. Como todo lo que se hace aquí. Pasamos a sala. ¿Qué pasó? Agájame ahí, agájame. No tenemos chichas romo hoy. Atención aquí, señores. Ya el plato está terminado. ¿Cómo fue el proceso de este plato? Bueno, pues les cuento que hicimos una base de arroz. Hicimos un arrocito blanco. Sí. Es importante que quede bien graneadito para que así se pueda sentir bien pues la textura del arroz. Aquí está mi plato. Y luego entonces pues rellenamos con lechuga, pico de gallo, maíz, habichuelas fritas, carne molida que también puede ser pechuga de pollo, carne de cerdo mechada, como usted quiera. Crema agria y claro, el toque especial que por aquí viene. Dios mío. El queso rallado que usted viene y le hace así, vea. Juan. Y al final, obviamente yo no, yo, yo. No sea tacaño, no échale queso a eso. Oye, oye. Usted le hace así, vea. Saludos a la gente de Jamba. Dicen por ahí que el campo se deja pero nunca se olvida. Tú sales del campo pero el campo no te sale. Exactamente. Y no debe salirse. Y claro, son nachitos para acompañar por aquí. Y rico rico. Hasta mañana, gracias por la sintonía. Rico rico, vamos todos.